El parque temático Las Palmeras, perteneciente a la empresa provincial de gastronomía y alojamiento en Las Tunas, ofrece atractivas propuestas en este verano 2020, dirigidas a toda la familia. Nosotros contamos con tres ranchones, un picnic y un complejo de piscina. En todas las áreas ya se vende cerveza, se vende ron, ron por trago, piña colada, se vende diferentes variedades de pollo, cerdo y carne de rey. El balneario, compuesto por tres piscinas, acoge a numerosas familias que buscan disfrutar al aire libre, ahora bajo estrictas normas de higiene y con un aforo de un 80%. El área de la piscina, el funcionamiento será de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 a 7 de la noche. Son dos horarios por la situación que tiene el país del coronavirus. Los trabajadores del parque temático Las Palmeras se prepararon para acoger un verano atípico. Los trabajadores en cada ranchón, ellos tienen su pomo con cloro, con detergente, con agua, para que cada cliente que llegue, ellos le lavan las manos. Las medidas que tenemos con las mesas, que las tenemos a dos metros. El ranchón Los Mangos es el sitio especializado en ahumados y asados, y el restaurante existente desde la inauguración del parque en 2015, mantiene ofertas de comida criolla, mientras una cafetería expende alimentos ligeros. Las instalaciones que nosotros tenemos aquí en el centro, todas van a funcionar de 9 de la mañana a 10 de la noche. Al igual que el área del PIN, que es un poquito más apartada, también funcionará en ese mismo horario. El precio de la entrada al parque temático, los mayores son dos pesos y los niños un peso. La piscina, los mayores son 15 pesos, los niños de 7 a 14 son 5 pesos, y los niños menores no pagan nada, es gratis la entrada a la piscina. Las 42 hectáreas que comprende el parque temático Las Palmeras, también incluye senderos interpretativos y áreas para acampar y realizar exposiciones, con el objetivo de fomentar el conocimiento de las ciencias aplicadas y naturales mediante la recreación. Julián Velázquez, LTV Noticias.